La pista Tinko fue el gran escenario una vez más para el evento de talla internacional, el cual se realizó el pasado sábado 9 de diciembre, el Supercross International Head to Head, que contó con la participación de grandes pilotos nacionales y extranjeros provenientes de Estados Unidos y Costa Rica. Antes de iniciar, los pilotos tuvieron la oportunidad de entrenar y reconocer la pista. La competencia dio inicio a las 4 de la tarde con las categorías novatos y preexpertos que entregaron sus mejores hazañas en dos hits de 15 minutos cada uno. Además, se estrenó una nueva categoría, siendo esta la de motos de calle, en la cual compitieron por 15 minutos en un tramo especial de la pista. Minutos más tarde se realizó la presentación de un nuevo formato de competencia, Head to Head, en donde se enfrentaron en un duelo directo el guatemalteco Vico Castillo y el estadounidense Nolan Gilbert. Luego fue el turno del piloto costarricense Alejandro Rojas, quien se enfrentó con el guatemalteco Toto Castillo. Y más adelante, Julio Marroquín tuvo una dura competencia con Pietro Varela. Los hermanos Toto y Pete Castillo también se apoderaron de la pista, dando un gran espectáculo al público presente. También se hizo presente Hugo Lang, quien se enfrentó con Andrés Solares. En cada uno de los duelos, los pilotos entregaron su mayor esfuerzo en la pista, manteniendo a los espectadores pendientes de la competencia, ya que cada uno apoyaba a su piloto favorito. Al final de la jornada, el gran ganador del Head to Head fue Vico Castillo, quien demostró ser el más veloz de todos los competidores. El público también tuvo la oportunidad de ingresar a la pista, pero de una forma diferente, dejando por un lado las dos ruedas y pusieron a prueba su capacidad deportista, ya que se enfrentaron en una competencia de correr, entregando como premios una jersey a los primeros lugares, tanto para la categoría femenina como en la masculina. Para finalizar, la velada con broche de oro. Los hermanos Castillo realizaron su presentación de freestyle, donde el público quedó asombrado de los trucos y saltos de estos grandes deportistas. Mi nombre es Daniel Toledo, corrí en la categoría pre-expertos y el evento estuvo muy bonito, hubieron buenos competidores, tuvimos algunos accidentes, pero nada que fuera muy grave, estuvo excelente. Le damos gracias a todas las personas que vinieron aquí a apoyarnos, que apoyen este deporte, es muy bueno para los niños que quieran venir a entrenar, también aquí se les da entrenamiento en la pista 5 y pues vivimos la pasión por las motos. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Jeremiah Oliveros Aguilar, yo corrí la categoría pre en el Supercross 5, me pareció muy bonita esta pista, porque cambiaron saltos y ahora parece así para pequeños y grandes y uno puede aprender nuevas cosas, porque hay partes de arena y duras. Yo agradezco a mis patrocinadores BRC y gracias por todos los que vinieron aquí a ver y que todos sigan apoyando este deporte. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Alejandro Rojas de Costa Rica, pues contento de estar acá en un evento de los 5, en un Supercross, una pista bastante difícil, pequeñita, bastante incómoda, pero muy contento, creo que es un evento bastante bueno, en la cual se ve bastante el nivel. Corrí una categoría MX1 y después un GTX contra Toto y contra Vico, en la cual me fue bastante bien, gané y pues contento de que el público se hizo presente en este evento. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Yo soy Vico Castillo, nos encontramos aquí en el Supercross Internacional, en la pista TINCO, pues muy agradecido, muy contento con el resultado, pues al final la corona se quedó en Guatemala, nos quedamos en el primer lugar aquí, igual pues muy contento con cómo se desenvolvió todo el evento, las carreras uno contra uno, el GTX estuvo muy bueno y pues también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Motul, BRC, Guzbarna, Revolution Bikes, Karcher, por hacer esto posible y también quiero agradecer, un fuerte agradecimiento a toda la gente, a todo el público que se hizo presente, igual también un fuerte agradecimiento a Scandia, a XL por el apoyo y bueno, pues aquí contentos con el resultado y a seguir disfrutando de esta fiesta. ¡Gracias!